¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y aquí está nuestro tigre, así lo llevamos hasta el momento. Nos falta, bueno, nos falta un montón de rayas, sobre todo negras, pero alrededor del cuerpo pues. Pero el día de hoy vamos a seguir con la cara. Y no sé por qué no se me ocurrió traer desde antes nuestra referencia, nuestra imagen de referencia. Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Okidoki. Entonces, como lo hicimos la vez anterior, repito, oiga, si usted usa Linux me imagino que tendrá algo similar a lo que tengo yo. Si no usa Linux, si usa Windows, pues no sé si tendrá la misma, oh diablos, la misma propiedad que estoy utilizando yo. Ya, de verdad, no lo sé. Si la tiene, pues úsela. ¿Qué significa esto? Vea, always on top. Me vengo por acá, lo posiciono ahí y ya. Me despreocupo de que se vaya a quitar cuando yo esté usando otro programa. Bien, vamos a continuar con ahora las rayas blancas. Y por supuesto, ay, perdón. Vamos a hacer más pequeña la brocha. Vea, una de las razones importantísimas por las cuales es importante, valga la redundancia, tener una imagen de alta resolución es precisamente porque de esa forma nos evitamos el estar teniendo que... Pasa que cuando usamos la brocha se puede pixelar en cierto momento cuando la hacemos muy pequeña. De acuerdo, entonces, una de las grandes ventajas de tener una imagen... Si recuerda cuando creamos la imagen, esta de donde estamos pintando, esta de acá. Esta de aquí. Si recuerda cuando la creamos, le dijimos que era de 2048 por 2048. Si se recuerda, ¿verdad? Quiero pensar que sí. Y, pues bueno, una de las razones por las cuales se recomienda que sea todavía más grande que eso, tal vez de 4K, entiéndase de 4,000... ¿qué sería? 4,096, si mal no recuerdo, por 4,096. Es precisamente esa. ¿Ya? Que si yo, en estos momentos, si yo hago más pequeña mi brocha, se me pixela con toda la seguridad del mundo. Entonces, para evitar eso, es que se recomienda que se haga una imagen, pues, de alta resolución, preferiblemente, como le repito, de 4K. Si su computador aguanta todavía más del 4K, pues, ¿qué tanto mejor? ¿Ya? Pero, pues bueno, que si no, con el 4K basta. Y si no aguanta el 4K, pues, despreocúpese. Vamos, que vea, yo la hice de 2048, bueno, de 2K, pues, y aún así, se mira decente. Y ojo, la intención de haberla hecho de 2K es precisamente para que usted vea que, incluso con una imagen de relativa, relativa, baja definición, pues, algo decente se logra. Vea. Oiga, ya terminé en Daily Motion, en mi canal de Daily Motion, la... el cuerpo femenino que estábamos esculpiendo. Con todo y pelo, bueno, un tutorial así como que medio, medio... Perdón, sacado de la manga. No, de la manga no vamos, pero la carrera de cómo crear pelo a través de partículas. Y... debo decir, tal y como lo dije en el canal de Daily Motion, que la idea no es mía, es de... Nathan, creo que es. Nathan Roschenko, si mal no recuerdo. Este es el nombre del que se creó esta técnica que yo utilicé. O sea, yo se la copié, por supuesto, le doy el crédito. No, repito, no es una idea mía. En Daily Motion también digo que no es idea mía, sino que, pues, nada, es una idea muy, muy, muy buena que decidí, pues, compartir como una muy buena práctica. Así que si quiere llegarse por ahí, por Daily Motion, pues, déjese caer. Es usted más que bienvenido, más que bienvenida. Y si se quiere suscribir y, pues, echarse todos los tutoriales que tengo ahí. Hoy estamos empezando una... una serie de tutoriales de introducción a Inkscape. Shushushui, ese maravillosísimo programa de dibujo vectorial. Pues eso. Estamos empezando una serie de tutoriales de introducción a Inkscape. Pasa que en Daily Motion procuro estar dentro del margen de los 10 minutitos. Simplemente para no... Porque vamos empezando, ¿no? Así como cuando era acá también en YouTube. Bueno, que cuando empezamos en YouTube, en realidad era más que todo porque no podía yo tener tutoriales más allá de eso. No me dejaba YouTube. Así que... Pero bueno, igual, pues, en Daily Motion también estamos haciendo tutoriales de aproximadamente 10 minutos. Perdón, a veces nos pasamos. Pero es en nombre de un buen trabajo. En nombre del arte. Así que, pues, nada. Repito, si se quiere dar una vuelta y echarse todos los tutoriales o solo el desculpido del cuerpo humano, bueno, del cuerpo femenino, más bien. Pues, lléguese. Lléguese. Que, no sé, a lo mejor y le gusta. A lo mejor y termina quedándose. Cosa que yo le voy a agradecer, ¿sabes? Porque también en Daily Motion, pues, que... monetizan más rápido. Así que, pues, sería una enorme ayuda para un servidor. Si usted quiere, pues, claro. Como siempre, le recuerdo... ¡Ay, por cierto! Y al igual que en el... en la serie de Daily Motion anterior, voy a hacer un timelapse y lo voy a colgar aquí en YouTube. Por supuesto que si usted se quiere echar como la explicación enterita, pues, entonces ya lléguese a Daily Motion. Y junto con el timelapse, voy a hacer un post en el blog en donde voy a poner el link de descarga hacia el producto final, digamos, del cuerpo femenino. Ojo, la... el pelo, eso sí, no fue así como que un producto acabado. Fue nada más como que, ok, vea, así se hace el pelo. Y pues que si usted se quiere echar el tiro, dele. Pero no quise adentrarme mucho en ese mundo porque iba a tardar demasiado y ya el objetivo era, pues, explicar cómo se esculpía el cuerpo humano y no... Perdón. Ni cómo se texturizaba, que lo texturizamos, ni cómo se sigue el pelo, que le hicimos pelo. Así que, pues, nada. No quise como que centrarme mucho en esa cuestión. Así que, pues... Solo para que lo tengan en cuenta, digo, al final... Terminó gracioso el modelo porque terminó como una cantante punk. Algo retro. Porque además tenía el pelo... Tiene el pelo... Me acuerdo si morado o azul. No sé. Ese color de pelo, por alguna razón, siempre me ha gustado. Así que dije yo, hombre, hoy es cuando Chile Verde le da sabor al caldo. Y pues, vamos, que... Se lo dejé el pelito morado. ¿Y qué? Al fin y al cabo, yo le he puesto el pelo. Yo se lo corto, yo se lo pinto, yo decido. Así que, bueno, igual si no le gusta, pues así el pelo. Y ojo que también la idea es que usted baje el material y lo modifique. Pues lo mejore, lo perfeccione ya con más tiempo. Ya sin la presión de que, oye, que esto es un tutorial y tengo que acabarlo rapidito porque si no, pues la gente se me aburre. Bueno, la gente se me aburre y se me va. Y pues que no, oiga. No. No, no, no. Si la intención es que se quede. Que se quede y que disfrute de lo que tenemos nosotros que ofrecer por aquí, por estos canales. Tanto este es su canal de YouTube como el canal de Dailymotion. ¿Sabes que me estaba dando cuenta también que tengo rato de no publicar en mi otro canal de YouTube? En el de libros, cómics y más. Así que, pues no sé, un día de estos habré de dedicarme a hacer eso. Lo que pasa es que yo tengo menos tiempo. Algo que no le he contado, oiga, estoy trabajando. No es un trabajo que me llene de placer, pero es un trabajo, por supuesto. Y pues nada, que yo infinitamente agradecido con quien me ha dado trabajo. Pero, pues que eso. Yo, como se lo dije yo desde el inicio, pues yo quisiera vivir de hacer arte, ¿no? Entiéndase, o 3D, o digital, o tradicional, lo que sea. Pero dedicarme un poco más a esto. Por eso tengo el Patreon, por eso tengo esos dos canales, tanto el de YouTube como el de Dailymotion. Por eso, perdón, pues nada, me dedico como que bastantito a esto. ¿De acuerdo? Así que, pues nada. Solo se lo quería comentar. Y ahí, vea, le he puesto, digamos que el tono se lo he bajado un poco más al tono anaranjado, porque, pues así está ya como que entremezclándose. Y vea que no estoy haciendo trazos largos, todo lo contrario, estoy casi que haciendo puntillismo acá, precisamente porque, para que dé la sensación de que es pelo. ¿Ya? Nada más por eso. Así que, como le decía, esto de la cara posiblemente tarde un montón, porque quiero hacerlo como que con calma e irle explicando, ¿no? Como que qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Y sabe que, yo creo que ya llevamos bastante tiempo. Ah, sí, llevamos 10 minutos, así que todavía tenemos un poquito más de tiempo por si usted se quiere quedar. Pues no, hombre, quédese, ni lo piense, ni lo piense, no me pida ni permiso. Usted se puede quedar todo lo que quiera, toditito lo que quiera, por favor. ¿Sabe que todavía no me pueden monetizar el canal? Ya al fin de cuentas, uh, yupi, YouTube me dijo, ok, vamos, te vamos a dar permiso de monetizar el canal, pero, pese a que ya cumplí con una de las condiciones que es la cantidad de suscriptores, todavía me falta una cantidad de horas de visualización y, pues, que esa cuota todavía no la he cumplido. Creo que son 4,000 horas y solo llevo como 3,000 y fichitas. No llevo ni 3,500 o llevo apenas y 3,500 por ahí. Así que me falta un montón de horas que tengo que cumplir con esa cuota para que me puedan monetizar el canal. Vea, pues, cómo la ve. Para cambiar un poquito, vamos a, bueno, vamos a grabar este antes de que se me olvide y vamos a hacer la naricita, que es como rosadita, ¿no? Más o menos por ahí. Un poquito más oscura. Por ahí. Ok. Vea, la naricita es, es una gran cosa porque, no sé, no sé, ese, ese cambio casi brusco de color lo voy a hacer todavía más tirando el blanco, quizá. Le decía, ese cambio casi brusco de color por alguna razón siempre me ha gustado. Hace un contraste que le da todavía mayor realce a la imponencia del tigre, ¿no? ¿Sabe qué? De alguna forma siempre he pensado que la nariz le da ese toque de vulnerabilidad porque si no tuviera la naricita así rosadita, híjole, quizá daría más miedo que otra cosa. Vea que le voy a pintar la lengua pero no le he hecho la lengua todavía. Se la voy a hacer, claro, claro, sí, 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 se la voy a hacer pero, pues que no se la he hecho todavía. Aquí es relativamente sencillo porque solamente sería de levantar un poquito tal vez con el clay strips y nada más. Vea, vea. Voy a alejar solo para que se eche un taco de ojo. Mire qué bonito se ve, no me diga que no. Lástima que, vamos a ver si tengo la luz por aquí, sí, aquí tengo la luz. ¡Ah! Qué tonto. Vea, importancia. Voy a mover esto de acá y voy a hacer F3. F3. Bueno, no me dejó, por alguna razón no me dejó, no sé por qué. Y voy a grabar la imagen y vea, mire qué preciosidad. Una chulada, no me diga qué nombre. Sí, no sé, vamos, a mí los tigres siempre me han parecido no sé, animales admirables en términos generales. Así que, no me diga que no mira bonito. Se mira, pero chulísimo, chulísimo. Okidoki. Bueno, sigamos entonces con la parte del pelaje y ahora vamos a ir, vamos a reducir la brocha, claro que sí. Perdón. Voy a bajar un poquito más a este tono de acá. porque aquí ya es poca la diferencia de tonalidades. Excepto que también vamos a incluir un poquito de negro. Ojo, porque si usted se da cuenta aquí en el área arribita del nariz tiene leves tonalidades negras que es precisamente lo que queremos emular más adelantito. Más adelantito. No vamos a terminar la cara como se habrá dado cuenta como usted podrá imaginarse porque todavía nos queda bastantito por hacer. Así que pues nada. Solo para que lo sepa posiblemente terminemos la cara en el próximo video. Posiblemente no le estoy dando seguridad. Vea, voy a hacer todavía más pequeño el cursor y me voy a ir casi a la totalidad de negro para emular un poquito. Ojo, después y dale con el ojo. Yo no sé cuántas veces voy diciendo ojo, ya, perdón, perdón. Cuando caen las moletillas caen con todo. Le decía más adelantito, tal vez en este mismo video, tal vez en el próximo, ya veremos. También sobre estos puntitos casi negros que estoy dejando voy a pintar con un naranja un poco más del tamaño, digamos, del resto del cuerpo de ese tamaño, del tamaño, perdón, de esa tonalidad para dar la impresión de que el pelo negro está siendo cubierto por un pequeño velo de pelo un poco más naranja. ¿Sí? Y acá un poquito más de detalle ahí y digamos ahí. Mire qué bien, mire qué bien. y seguimos, claro, no crea usted que hemos llegado al final. Vamos a hacer ahí acá y este un poquito hacia arriba para que vaya, si usted se ha dado cuenta, la gran mayoría de tigres tiene esa particularidad que las rayas del tigre van cercando ciertas áreas de la cara y eso es precisamente lo que le va dando también la impresión de gran imponencia. No puedo evitar hablar así del tigre, oiga, admiro al animal que quiere que le diga. Me resulta un animal extremadamente poderoso, casi que enigmático también, mágico, así que pues no puedo evitar hablar así como usted ya me escuchó de este enorme y maravilloso felino. Estoy dando un poquito más de digamos que de partes puntiagudas algunas de las de las rayas simplemente para eso para que vayan como que dando la impresión de que van cercando la cara a grabar otra vez por aquello de las moscas y quizás sí, hoy sí nos vamos a ir quedando por acá damas y caballeros antes de que usted diga ya basta ya no te quiero escuchar así que antes de que usted se me vaya le recuerdo si usted la primera vez que viene por acá pues quédese suscríbase que es totalmente gratis y estos tutoriales pues los hago digamos que los hago dos veces a la semana entre semana los miércoles estoy haciendo una serie de los campos de fuerza de los force fields y pues si usted lo quiere ver pues ya llevamos bastantes estamos casi al terminar la perdón la serie ya hablamos sobre la particularidad de los voids y pues nada ahí estamos si usted se quiere llegar pues lléguese como le digo suscríbase dele ya la campanita para que sea usted notificado o notificada cada vez que yo suba un video vea como estoy siendo políticamente correcto y estoy usando lenguaje inclusivo aunque debo confesarle a mí eso de lenguaje inclusivo no me agrada no lo siento lo siento yo soy sí muy pro de los derechos de la mujer y de la igualdad y todo lo que usted quiera pero lenguaje inclusivo no lo siento lo siento hay cosas que vamos ya a mi edad ya me cuestan más aceptar y el lenguaje inclusivo es uno de ellos va a pasar a disculpar si es ustedes los que utiliza el lenguaje inclusivo yo no yo no y siempre digo bienvenido bienvenida pero no voy más allá así que bueno si usted me quiere seguir en las redes sociales también las direcciones aquí abajito en la descripción del video y en el post del blog la dirección del blog también aquí abajito en la descripción del video y también le recuerdo que voy dejando los links de descarga de todo lo que vamos haciendo conforme va pasando el tiempo voy a cerrar ya mi imagen de referencia y pues nada también si se quiere convertir en uno de mis maravillosísimos amadísimos veneradísimos benefactores en patreon pues no lo dude hágalo se lo voy a hacer toda la vida y se va a convertir usted en una de las personas maravillosas del universo por haberlo hecho de verdad vea que nos falta también la parte de atrás de la cara no cree que la vamos a dejar naranja hay que ser consistentes así que pues nada también si usted le gusta leer le dejo el link de compra hacia mi libro cuentos de tel desempleo nada que ver con blender pura ficción pero igual a lo mejor y le gusta lo que yo escribo nos vemos en la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al zoncoar libre